Concejal Fernando Quintero, bienvenido a Atele. Muy buenas tardes, Merlin y a todo el equipo de trabajo de Atele. Bueno, es un gusto tenerlo acá, sobre todo con una importante noticia para el municipio de Valledupar. Es la transferencia de un lote que se hace a Fumi Social a través de un proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado. ¿Nos podría contar más? En el día de ayer, después de estar siete horas debatiendo, escuchando al director de Camacol, escuchando a la ciudadanía, escuchando las intervenciones de los honorarios y concejales, aprobamos el proyecto 021 del 2020, donde se le autoriza al alcalde de Melo Castro de transferir 82.000 metros cuadrados del lote del IDEMA al Fondo de Vivienda de Interés Social Fumi Social. ¿Qué significa que este proyecto haya sido aprobado, especialmente en esta época de pandemia, en la ciudad que ha esperado que se reactive la parte económica? La administración tiene planeado, es lo que hemos escuchado y lo que nos han socializado, que realizar la Villa Bolivariana en ese sitio. Por eso es importante que este proyecto, después que hagan los estudios técnicos, jurídicos, por parte de la administración y de Fondo de Vivienda Social, se puedan construir lo que estamos esperando para realizar los Juegos Bolivarianas, que sería esa Villa Bolivariana, con alrededor de 400 o 600 viviendas, posiblemente por el tiempo, porque eso sería alrededor de un año, que es lo que hace falta para los Juegos Bolivarianas. Nosotros lo que hacemos es que le autorizamos al alcalde a transferir de manera gratuita una parte de las 22 hectáreas que tiene el IDEMA, donde hay 6 hectáreas que hacen parte del Colegio Leonidas Acuña, y en este caso le estamos transfiriendo, autorizando al alcalde para transferir 8 hectáreas. ¿Con qué finalidad? Ellos mirarán qué es lo que más le conviene a la ciudad. Muchos se creen que era un activo, pero un activo que estaba ahí, que no hacía nada, que prácticamente estaba en el olvido, y ahora a través de la administración han adquirido ese bien para hacer algo que beneficie a la ciudad. En este caso, pensamos que es las viviendas, viviendas BIS, viviendas que van a generar muchas de esas déficits habitacionales que tenemos en la ciudad, los podemos subsanar a través de estas construcciones de viviendas. Como representantes de la comunidad, hemos venido trabajando a través de la virtualidad, trabajando de la mano con la comunidad, con la ciudadanía, que son los que nos dan la oportunidad de estar en la corporación. Bueno, concejal, y Fernando Quintero, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me brinda. Concejal Jorge Luis Arzuaga, es un placer tenerlo en Atel de Innovación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, concejal, usted fue el ponente de uno de los proyectos más importantes que ha tenido la historia de Valle del Parc, como es la transferencia del lote del IDEMA, o de una parte del lote del IDEMA a Fondi Social. ¿Qué significa esto para usted? A ver, esto es un paso muy importante del lote del IDEMA, el antiguo lote del IDEMA, mejor, era una porción de tierra que equivale aproximadamente a 22 kilómetros. Nosotros, a través de este proyecto de acuerdo, recibimos una solicitud del alcalde municipal a través de un proyecto de acuerdo, en donde no solicitaba facultades o autorización para ceder algo más de 8 hectáreas de ese predio con destino al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Fondi Social, como banco de tierra que es. Pues con esta sesión lo que se pretende es que allí se pueda construir la Villa Olímpica con destino a amenizar los Juegos Bolivarianos que se van a realizar en junio del 2022 en la ciudad de Valle del Parc, que sin duda es el evento deportivo, cultural, inclusive tendría que decir yo, más importante que se ha realizado en la historia institucional del municipio de Valle del Parc. Entonces, nosotros, como concejales, el alcalde como tal, tenemos un compromiso no solamente nacional, sino internacional. Por tanto, ese reto tiene que estar a la altura y ya comenzamos como Consejo Municipal dando el primer paso para que esos Juegos Bolivarianos en Valle del Parc sean todo un éxito y Valle del Parc quede como una ciudad en donde se pueda aprovechar todas sus bondades a fin de realizar esta serie de eventos. Con relación a ello, entonces, no solamente es un proyecto de acuerdo, sino que significa el generar más empleo para la ciudad y seguir con esa reactivación económica desde el gobierno nacional. Por supuesto, es una iniciativa importantísima ahora de cara a la tan famosa reactivación económica en que nos encontramos. Pues se espera que lo que allí se vaya a desarrollar sea aprovechado por la mano de obra local, que podamos generar esas oportunidades de ingresos económicos para una gran cantidad de ciudadanía que tenemos en Valle del Parc, que hoy está inactiva laboralmente hablando. Entonces, claro que ese es un proyecto, mando un proyecto importantísimo. Quizás, ya lo decía, uno de los proyectos más grandes que se ha ejecutado o se va a ejecutar mejor en la ciudad de Valle del Parc. Consejal, muchísimas gracias por acompañarnos y por esa gestión desarrollada desde la corporación. Sí, señora. Gracias a usted.